Con mí, contra mí, con espada, lanza y jabalina. Pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebao, o sea, Yahvé de los ejércitos. Dios de los ejércitos de Israel a los que has desafiado. ¿En nombre de quién vas a mí? En nombre de Dios. En nombre de quién vas cuando quieres solucionar y caer a tu esposa. Tu mamá. Cuando no haces uso de sacramenta. ¿Entiendes la diferencia? O sea, tengo un problema en mi matrimonio, tengo un problema en mi hijo. ¿En nombre de quién lo haces? Es David, es el pueblo judío enfrentándose a Goliat. No puede. ¿Y cómo va a terminar esa situación? No es lo mismo enfrentar un problema por tus pistolas porque tú crees que estás bien, que enfrentarlo en nombre de quien te ha enviado. Tú recibiste un envío cuando recibiste el sacramento. Yo prometo serte fiel en lo próspero y en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los demás. Hasta que la muerte no se pare. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo te declaro en el marido y mujer en el nombre... A ver, díganlo fuerte. En nombre... ¿En nombre de quién es? De Dios. ¿Sabían ustedes que tienen el poder para sacar a Satanás de su hogar? Y no me refiero a su suegro, ¿eh? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Tienes el poder para sacar a Satanás? ¿Qué no tendrás el poder para sacar a la enfermedad? Pero no sabemos. ¿Y qué hacemos? Nos da mello. ¡Buf! Y terminamos pidiendo consejo al brujo, al psicólogo y yo no sé a quién. Y no digo que los psicólogos sean malos, hay muy buenos psicólogos. Pero ya los psicólogos, algunos, ya para todo hay nada.